A lo que ustedes quieran, y también los hombres, porque no nada más es para las mujeres, que lleguen y que lo primero que suceda es que ustedes dejen a sus hijos en un espacio como es tan infantil, incluso en las instalaciones de gobierno, los que trabajan en la delegación, imagínense dejar a sus hijos y meterse a trabajar, ¿a poco no lo haríamos con más ganas? Llegar hasta más temprano y salir más tarde, que ahí les den de comer y que los estén cuidando. Bueno, esa fue una de las acciones. ¿Qué otra cosa anunciamos este pasado sábado? Anunciamos el programa de educación y empleo para las mujeres. La mejor forma de ayudar a las mujeres es empoderándolas, dándoles la capacidad de que tengan dinero en la bolsa, que sean autosuficientes, que no esperen hasta que les den dinero en la mano. ¿Qué significa eso? Y ustedes lo saben bien. Cuando llegamos a tener violencia en el hogar, porque no estamos exentos de eso en un país machista, no nos falta el que de repente nos saluda y nos da un bofetadón en la cara, ¿no es cierto? Bueno, las mujeres se aguantan la primera vez porque nos agarran sorprendidas, nos agarran de sorpresa. Pero la segunda vez, cuando una mujer tiene el dinero en las manos, de ninguna manera se queda a recibir la segunda golpiza, que la reciba su abuela. Las mujeres necesitamos tener dinero para defendernos, para no aguantar el maltrato ni la violencia en el interior del hogar. Por eso, este programa lo que busca es ayudar a las mujeres a terminar sus estudios. Las que dejaron inconclusa la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad, necesitamos que las mujeres terminen su educación. Y muy importante, el empleo. Necesitamos que las mujeres tengan la capacidad de emplearse y esto puede ser desde sus casas. No tienen que ir fuera del hogar para ganar dinero. Ese es parte del programa que vamos a hacer. Y claro, uno muy importante, que por cierto ya andan criticando por todos lados. Yo también te amo. Otro programa que es muy importante, que es parte de estas acciones, una transferencia de 2.500 pesos mensuales a cada una de nuestras mujeres que necesitan este apoyo para sus hijos. Algunos andan criticando y andan diciendo que eso no lo vamos a lograr. Yo les quiero decir, amigas, amigos, que lo mismo nos decían cuando echamos a andar el programa de adultos mayores, ¿se acuerdan? Nos decían que íbamos a llevar a la quiebra al gobierno, que no iba a funcionar, que no lo íbamos a hacer. Yo les quiero decir que todo está perfectamente calculado, que no es una ocurrencia, que se trata de reorientar el gasto, que se trata de hacerlo de manera progresiva, porque no va a ser un evento o no va a ser un programa donde le demos tarjeta a todo mundo de apoyo. Es un programa donde vamos a estudiar la situación de cada una de las personas, porque quien recibe el apoyo le va a dar seguimiento a la educación de los hijos, se va a comprometer a dar información a las trabajadoras sociales. No queremos niños que no vayan a la escuela. Y yo me he encontrado en mis recorridos, amigas, amigos, me he encontrado en mis recorridos a niños que ya no van a la escuela a los 10 años. Le pregunto a sus mamás y me dicen que ya no van porque no encuentran su acta de nacimiento, porque no encuentran sus papeles de la materia o del año anterior. Eso no es posible. Tenemos que comprometernos a sacar adelante a nuestros hijos y por eso vamos a hacer este programa. Así que no tengan duda, vamos a ayudar a nuestras mujeres, porque solo así vamos a lograr hacer de esta ciudad la jefa de todas las ciudades. Y yo les quiero decir también que en este trabajo que yo sé que me van a ayudar a hacer, tenemos casi 90 días en esta campaña, ya nos quedan menos, pero son estos días en los que vamos a ir a visitar todas las calles de la ciudad. Vamos a ir a todas las colonias y a todas las delegaciones y necesito que ustedes tengan información para que le den esta información a la gente que ustedes vayan a visitar. Los necesito seguros a ustedes, los necesito con coraje, los necesito convencidos de que este es el proyecto que va a sacar adelante a la gente de esta ciudad. No tengan la menor duda y por eso es muy importante que ustedes le digan a la gente cuáles son las diferencias con este proyecto y por qué Alejandra Barrales es la mujer que le conviene a esta ciudad. Ustedes pueden decir con toda seguridad, amigas y amigos, que hay diferencias entre una candidata y otra, porque no tengan, hay muchas, no tengan la menor duda de que esta contienda está entre estos dos proyectos, lo que representa Morena. ¡Yo si me voy, le voy a margarle! ¡Yo si me voy, le voy a margarle! Ustedes deben estar seguros qué representa un proyecto y otro. Ya les dije, Morena, el proyecto del pasado. Yo he dicho que es el PRIismo reeditado, porque casi todos ya se fueron para allá, los PRIistas reeditados, que de repente dicen que van a cambiar, pero es un proyecto viejo, es un proyecto que le acuesta el culpo a la personalidad y que no va a resolver los problemas de esta ciudad. Pero no solo porque yo lo diga, ahí hay datos concretos y es muy importante que ustedes le digan a la gente que Morena ya gobernó, porque de repente pareciera como que nunca hubieran gobernado y que pueden prometer todo lo que quieran. Eso no es cierto. Los peores gobiernos de esta ciudad están representados en las delegaciones que gobierna Morena. Y si no me creen, pregúntenle a la gente de Tláhuac. Una delegación en donde llegó a instalarse la delincuencia, el narcomenudeo, y ahorita ustedes saben que hay una denuncia en contra del exdelegado, porque imagínense, el dinero de la delegación lo ocupó para hacerle el restaurante, el centro de operaciones del famoso Ojos. ¿Han oído hablar de todo eso, verdad? Sí. Bueno, pues eso lo hizo un funcionario delegado de Morena. ¿Y saben qué hizo Morena al respecto? Lo acaba de convertir en candidato plurinominal a la Asamblea. ¿Qué quiere decir eso de plurinominal? Que aunque nadie de ustedes vote por él, aunque nadie vote en esta ciudad por él, Morena ya le dio su premio, ya le dio su diputación. ¿Ustedes creen que eso es esperanza? ¿Ustedes creen que eso es innovación, como andan prometiendo? ¿Verdad que no? ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos que la gente sepa eso, que todos esos gobiernos están reprobados. El Xochimilco, el delegado, no puede ni salir a hablar con la gente porque lo corren a patadas de las reuniones. Ahí están todas esas escenas. Hay que decirle eso a la gente y hay que decirle también algo muy importante. ¿Por qué es mejor la candidata del frente a la jefatura de gobierno? Porque ustedes lo saben bien, a mí nadie me mandó a ser candidata. A mí no me sacaron de ninguna lista ni de ninguna tóngola. Yo estoy aquí porque me lo he ganado y porque he trabajado y porque vengo de un proceso democrático donde le preguntaron a la gente quién quería que fuera su candidata y la gente dijo Alejandra Barrales. Esa es una diferencia importante. Yo soy candidata de la gente y la candidata de Morena es candidata de un solo hombre. Eso hace una diferencia muy importante y necesito que se lo platiquen a la gente. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Es muy importante además porque necesitamos al frente de la jefatura de esta ciudad, necesitamos a una mujer que tenga las faldas bien puestas para tomar las decisiones que se tienen que tomar. Y si ustedes revisan mi trayectoria van a confirmar que Alejandra Barrales no le tiembla la mano para tomar las decisiones que se requieren en esta ciudad. ¡A esta ciudad no le sirve una jefa de gobierno que tenga que ir a pedir permiso para tomar decisiones, que tenga que ir a preguntar si puede estar de acuerdo o no, si puede hacer o no. Eso no le sirve a la ciudad. Por eso es muy importante esta diferencia. Y ustedes saben algo que también es de lo más importante que tenemos que estar convencidos. Y se los digo porque además yo no he probado a lo largo en esta historia, la historia de mi vida. Algunos andan diciendo que hoy las mayores probabilidades para que alguien llegue a la jefatura de gobierno nos dicen que no están aquí, dicen que las mayores probabilidades están en el otro proyecto. Yo les quiero decir con toda claridad y de verdad se los voy a confirmar. Yo tengo una historia de vida en donde he probado que he crecido a partir de construir posibilidades. Yo no soy candidata de las probabilidades. A mí nada de lo que se me ha dado, nada de lo que hemos logrado ha sido a partir de probabilidades. Y les voy a dar un ejemplo. Yo nací en una colonia muy, muy pobre de esta ciudad, la colonia Tránsito. Está pegada a la Mercedes, a Tepito, a toda esta zona. Yo nací en una familia en donde hubo muchas carencias y donde tuvieron que hacer muchos esfuerzos para sacarnos adelante. Hace poquito hubo un reportaje y fuimos a la vecindad donde yo nací, de lo cual me enorgullezco siempre que puedo, porque siempre hay que estar orgullosos de nuestros orígenes. Fui a esa vecindad, a esa casa. Y les quiero decir que si alguien se imaginara o alguien preguntara cuáles son las probabilidades de que una niña de seis o siete años de edad que vivía en esas condiciones pudiera convertirse en senadora de la República, ustedes qué hubieran contestado. ¿Ustedes creen que había probabilidades? ¿Verdad que no? Pareciera que no. Bueno, imagínense si esa niña de seis o siete años tenía probabilidades en esas condiciones de convertirse en presidenta nacional del PRD, ¿verdad que no? De convertirse en presidenta de los sindicatos de aviación dirigente nacional, ¿verdad que no? ¿Tendría posibilidades de convertirme cuatro veces en legisladora, verdad que no? Bueno, pues qué les quiero decir con esto. Nada de lo que he logrado ha sido a partir de que me digan que hay probabilidades. Yo soy una mujer de retos y resultados y siempre me he construido posibilidades. Y hoy es perfectamente posible y se los voy a cumplir. Me voy a convertir en la próxima jefa de gobierno electa de esta ciudad con el apoyo de todas y de todos ustedes. Nos deseo que me ayuden a construir esas posibilidades. Necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar. ¡No nos vamos a alcanzar! ¡No nos vamos a alcanzar! ¿Qué sí les quiero decir? ¿Qué sí les quiero decir que es muy importante? Hay que construirnos las posibilidades. Nada es, nada es gratis, ¿eh? Hay que trabajarle duro. Porque lo digo muy sencillo, pero detrás de todo esto hay mucho trabajo. ¿Por qué se los digo? Porque los necesito trabajando conmigo. Los necesito convencidos. Los necesito estos 90 días con toda la energía. Tocando puertas, visitando colonias, hablándole a la familia. Que no quede una sola persona sin estar convencida de este proyecto. Porque es muy importante. Cuando yo llegue a la jefatura de gobierno, vamos a ayudar a la gente de la delegación Gustavo Madero. Porque es la gente que los necesito. Vamos a ayudar a la San Feliz de la Jesús. ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la gente! Quiero decirles, amigas y amigos, que es muy importante que hagamos ese trabajo porque lo vamos a hacer por nuestros niños y nuestros jóvenes. Es muy importante. Acabamos de conocer el día de ayer de este terrible asesinato de otros tres jóvenes casualmente aquí en nuestra delegación. Es algo muy lamentable y quiero decirles que no podemos permitir que esto esté sucediendo en nuestra ciudad. No podemos perder la capacidad de asombro y la solidaridad con la gente. Muchos han levantado las becas y se han sorprendido porque lo dije recientemente y lo voy a seguir diciendo. Tenemos que ponernos en el lugar de la gente que hoy está reclamando justicia. Y en esta ciudad vamos a hacer justicia. Lo acabo de decir el pasado domingo y lo voy a cumplir. Cuando llegue a la jefatura de gobierno, una de nuestras principales tareas va a ser hacerle justicia a las víctimas del 19 de septiembre que se quedaron sin hogar. Mientras estamos hablando en este momento, amigas y amigos, hay gente que simple y sencillamente no tiene dónde dormir. Hay gente que no tiene dónde bañarse. Hay gente que no tiene dónde pasar la noche. Eso no puede ser en una ciudad como esta. Necesitamos ayudar a esa gente. Y también hay un reclamo de justicia del que pocos quieren hablar. Y ya les dije que vamos a hacer justicia para esos 19 padres que perdieron a sus hijos en la tragedia del 19 de septiembre en la delegación LALPA. Y es un doble agravio, porque además de que ha pasado todo este tiempo y nadie le ha respondido a esos padres, imagínense el agravio de que la principal responsable de esa tragedia, de el impacto que tuvo esa tragedia, imagínense que hoy con toda la desvergüenza pretenda ser jefa de gobierno de esta ciudad. No lo vamos a permitir. Vamos a trabajar para hacerle justicia a toda esa gente y vamos a trabajar para que nunca más se repitan esas tragedias en nuestra ciudad. Vamos a hacerlo. ¿Me van a ayudar? ¡Sí! Vamos a trabajar fuerte para que todo esto lo podamos hacer realidad. Y lo más importante, amigas y amigos, y no me voy a cansar de decirlo, vamos a recuperar la paz y la tranquilidad para las calles de nuestra ciudad. Lo que yo más quiero es que cuando mi hija crezca, tenga el orgullo de ser hija de Alejandra Barrales. Y que la gente la vea por la calle y no le recuerden a su mamá como se la recuerdan hoy a muchos. Yo quiero que a mi hija le recuerden a su mamá, pero porque ayudó a la gente de esta ciudad. Que le digan a mi hija, gracias porque tu mamá hizo de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. Eso es lo que voy a hacer y de eso me voy a encargar con el apoyo de ustedes. Vamos a trabajar fuerte. Vamos a lograr esta victoria. No me canso, no me canso, no me canso, no me canso y lo voy a decir como lo dice Vicente Fernández. Mientras ustedes sigan gritando, yo voy a seguir trabajando. Que me sigan gritando, yo voy a seguir trabajando. Que me sigan gritando, yo voy a seguir trabajando. Que me sigan gritando, yo voy a seguir trabajando. Que me sigan gritando, yo voy a seguir trabajando. Que me sigan gritando, yo voy a seguir trabajando. Que me sigan gritando, yo voy a seguir trabajando. Que me sigan gritando, yo voy a seguir trabajando. Que me sigan gritando, yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir trabajando. ¡Gracias!